¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videíto de Roblox, estamos en Fli de Facility y esta vez estoy en Servidor Público. ¡Woohoo! Y bueno, 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 primero que nada y antes que todo le mando un saludito y bechín su kokoro a Edu. Muchísimas gracias por traer la ropa del canal, te amo mucho, mucho, muchísimo. Y bueno, ya tengo algo muy importante que comentarles, pero primero que nada y antes que todo yo aprovecho para recordarles que si les gustan mis videítos se pueden suscribir en el botecito rojo de aquí abajo y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video. Recuerden que subo tres videos diarios, uno a las 9 de la mañana, otro a las 2 de la tarde, otro a las 5 de la tarde, todo esto, hora Ciudad de México. Vale, vale, correcto, correcto, de acuerdo, de acuerdo, ok, ok. Y también les recuerdo que tienen mi código ZULLYYT en la tienda de Roblox. Por si van a comprar Robux o algún premio, pues apoyen un poquito más este canal, claro, que sí, como de que no. Ahora, yo sé que hay seis personas en esta lista de aquí arriba a la derecha, pero se quedó buqueado el nombre de Emanuel, ok. Así que solo somos cinco. Y la otra es que la ZULLY está sufriendo de un dolor de espalda tremendo. Ayer casi ni me dejó levantarme de la cama, porque me dolió como en esta parte de aquí de la espalda, o sea, justo están aquí los hombros y la parte de aquí de la espalda y me dolió un montón. Les juro que para levantarme de la cama era un dolor horrible, pero ya hoy estoy mejor. Y pues así, yo ya terminé de hackear, se habían buamaciado a Eduardo y ya, ya no sé, ya no sé qué está pasando. Porque según yo, uy sí, uy sí, estaban hackeando por aquí y por allá andaba persiguiendo a alguien la bestia. ¿Quién es Frank? No, ¿Franklin? Sí es Franklin, ok. ¿Hola? ¿Hola? No... ¡Ah! ¡No te creo! ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ciérrale! Dime que no te dio solito, por favor. Dime que no te dio... No te puedo creer que me esté escapando así de la bestia. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Ya voy? Me perdió. Totalmente, ¿cómo estás? Yo estoy aquí bien de la vida. Perfecto. ¿Y el compa? No tengo ni idea, pero... Hay una computadora ahí en el medio que muero por hackear. Lo necesito con Tommy Kokoro. Vale, mira, es que está de este lado. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Nos va a volver a bua más... La traición, la decepción, hermano. ¡Zulito, Zulito! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Corre! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Mira, mira. ¡Upsi! ¡Upsi! Adiós. No te preocupes. ¡No! ¡Zulito! ¡Listo! ¡Ay, son dos Zulitos! ¿Quién es el Zulito original? No es cierto, todos son Zulitos buenos. ¡Adiós! ¡Dios mío! Pensé que si nos iba a fumasear. O por lo menos ahí, Azulito, pero no. Ah, gracias, ¿eh? Te recuerdo que este es mi lugar. ¿Y tú qué? ¡Ay, tan lindo! Vamos a terminar esto súper rápido. Listo, ya solo nos queda una, pero... Ignaremos las ruedas de fondo, por favor. Pero yo no tengo ni idea de dónde puede estar. Vale, mira, en el medio sé que no. En el cine ya la terminé. Eh, aquí no está. Uy, Eduardo. Uy, Eduardo, ya vamos por ti. Tranquilo, tranquilo. En camino está... Ah, pues estás aquí al lado. Ay, pues qué cosas, ¿no? Súper rápido. Lo salvamos. Seguramente está aquí cerca, ¿no? La... La... La computadora. Mira, aquí hay una. Y aquí hay otra. No te lo puedo de creer. Te voy a ayudar. Te voy a ayudar porque... Si no, esto va a ser un... ¿A dónde vas? Ah, vale, 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 vale. No, 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 no. ¡Pero, espérate, tate! Dios mío. Corre, 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 corre. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Sí le dio. Sí le dio al compa. Ven, 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 ven. Está aquí la otra. Ya... Ya comprendiste el problema que tenemos, ¿verdad, Chulito? Si yo me quedo aquí, tranquilo. Si te amasean o algo, me avisas y yo voy corriendo por Carolito. Pero no. No, no, no. Sí se logró. Ay, menos mal. Es que esta computadora de allá es demasiado difícil. Uy, cuidado. Uy, por poco vuelve a fallar, pero bueno. Un minuto y 37 segundos más tarde. ¿Qué viene? ¡Que ya! ¡Uy! ¡Uy! Dios mío. Dios mío. Pensé que lo íbamos a terminar rápido. Y ya le falta nada a esa computadora, ¿eh? Así que creo que podemos hacer la codicia si queremos. Ahí vienes, ahí vienes, ahí vienes. Me voy para allá. Me voy para allá. Que sé que ellos lo van a salvar. ¿O no? ¿Van por Carolito? ¿O no? No estoy segura. Mira, yo termino esto y me voy para allá. Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Listo. Ahora. ¡No te creo! Bueno, eso me pasa porque no se nota con todo su cocoro. Uy, adiós. ¿Qué pasa? Paso. Ya voy, Zulito. Pero es que me encontré a la bestia en toda mi carota. Salvados están. Corre, 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 Edu. Uy. Uy, uy, uy. ¿Viene? Edu. ¿Por qué me tratas así? Uy. No te creo. Dios. Dios, 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 Dios. Se lleva alguien más. ¿Necesitamos? Uy. Uy. No te creo. Pensé que no me iba a salir bien. Qué triste mi cocoroquín. Pero no importa. Si puedo llegar saltando hasta la puerta de allá. Sería lo más fenomenal. Uy, creo que se está pomaseando a todos mis compases. No estoy segura, pero creo que estamos en verdaderos problemas. ¡Gusanea, chile, gusanea! Bien. ¿Ya voy? Ya. No te creo. Pero. Listo. Listo, listo. Hola, Zulito. Hola, Zulito. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uy, no! Me hizo muy para adelante. Me hizo muy para adelante. No puede. ¡No, no, 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 no! Cuidadito, por favor. Ten demasiado cuidado. Te lo pido con todo mi cocoro. Lo malo es que creo que solo esa puerta está abierta. Mira, pero lo logra. Vamos. De sobra. Se le perdió. No te lo puedo de creer. ¡Qué buena partida! No te lo puedo de creer. Yo no quería ser la bestia. Pero bueno, mira. Si mi destino es dejarlos igual de congelados que este compa, así los voy a dejar. Espero. O al menos lo voy a intentar. Uy, encima. En el aeropuerto. ¡Sí, te alcanzo a dar! Ven para acá. Uy, Dios mío. No te puedo creer que me lo haya encontrado luego, luego. Ahora. Una buena cápsula. Yo creo que aquí abajo estaría bien, ¿no? ¿Tú qué dices, Edu? Todo bien, todo perfecto, todo correcto. ¿Y yo qué me alegro? Vale. No hay computadora, así que me puedo marchar y a mi barco llamarle libertad. Me voy por aquí. ¡Adiós! Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo. ¡Sí, te voy a dar! ¡No te lo puedo creer! ¡Dios mío! Ya vamos. Y si es que yo sigo sin cambiarme la... El martillo, Edu. Pero, Edu. ¿Por qué me persigue la desgracia? No te creo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Edu, ven y entrégate. Ok, no, 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 no. Edu, no te vayas a entregar, pero... Bien, perfecto. Te tengo a ti. Ahora, estos compás... ¿Qué es lo que...? ¡No te lo puedo creer! ¡Me está saltando en toda la carota y no estoy logrando... ¡Puedo amasearla! Mira, pobrecito. Zulito, lo siento. ¡Ay, es carolito! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es que estoy segura que están por aquí. Hola. Zulito, ven para acá. Hola. Ven para acá. Y no le volví a dar muy bien. Espérate. Es que... Toma. Me tiré la Q, pero para nada. ¡Ay, Dios mío! Me tengo que... Ir de aquí. ¡Pero es que no voy a dejar de la chica! ¿Dónde está? Se tiró, ¿verdad? Estoy segura de que se tiraron por la rendija. Ya me voy. ¡Zulito! Bueno, tú ya me tienes cansada. Zulito, Zulito. Uy, no puede ser. Uy, no puede ser. Me la voy a llevar. Me la voy a llevar para otro lado. Quería amasearme a Zulito para que no pudiera salvar al compa. Pero, pues, no se va a poder. Ahí va. Ahí va. Listo. Tú te quedas aquí. Y van a tener que venir por ella forzosamente. La pregunta es... ¿Por dónde vas a venir? Hola, Edu. Te tengo. Te tengo. Es que me saltaste también en toda la carota. Oye. Y pues así no se puede. Azulito no me la voy a llevar demasiado. ¡Hola! ¡Franklin! ¡Franklin! ¡No te lo puedo creer! ¡Que vengas! ¡Está abierto! ¡Ya! Aquí te quedas. ¿Y el otro para dónde se fue? ¿Qué crees que...? ¿No te estoy viendo? ¿Qué? ¿De verdad crees que...? ¡No te estoy viendo! ¡Ay! No vine a que hora la salvaron por estar peleando con Karolito. ¿Hola? Mira, aquí sé que no hay computadora. Yo no sé por qué me voy hasta allá. Yo no tengo ni idea de por qué me voy hasta allá. ¿Y tú qué quieres? Vámonos. Vámonos de aquí. ¿Para dónde vas? Uy, no. No, no, no. Ya me lo salvaron. Ya me lo salvaron. ¡Sí, llego! ¡Ay, Dios mío! Vale, a ver. A ver, te quedas aquí. Lo siento, Eduardo. Es este lugar de ahora en adelante. ¡Uy, hola! ¿Cómo estás? ¿No te creo? Que me lo están salvando tan rápido. Y no te creo que le haya dado ahí a él. Y pero no a la otra chica que la tenía en mi carota. De verdad. Lo siento. Así las cosas deben ser. ¡Ay! ¿No te...? ¿Por qué no lo he encapsulado? Listo. Ahora. Estos compis... Deben de estar... ¡Uy, Carolito! ¡Uy, Carolito! Yo creo que ya no llegan. ¡Ay! ¡No te lo puedo creer! Es que no es posible esto. De verdad. Están aquí arriba. Están aquí arriba. ¡No te creo! ¿Por qué me detuve? ¿Por qué me detuve? ¿Por qué me detuve? Se va a subir por esta... Esta ventana de acá. Sí, es que estaba yo segurísima. ¡Hola! ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Todo correcto? No me digas que tenías la puerta abierta. ¡Ven! 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 ¿Sabes que en algún momento u otro te voy a alcanzar, verdad? Bueno, si no lo sabías, pues ya sabes. ¡Uy, otra cápsula! ¡Es que no tengo cápsulas difíciles! O sea, sí y no. ¡Y Zulito ya no sé dónde está! Lo acabo de ver y ya no sé dónde está. ¡Hola! ¿Tenían una computadora aquí abajo? No, no, no es cierto. No había computadoras aquí abajo. Vale, me voy. ¡Chao! ¡Chao! ¡Uy! Acabo de ver a alguien por aquí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Edu! ¡Edu! ¡Lo siento, Eduardo! O sea, es que te dio la... Ahí sí, yo ya no tuve nada que ver. En mi imaginación había alguien por aquí. Creo que fue mi imaginación, ¿verdad? Sí, debía de haber sido. Porque les juro que creí ver a alguien por ahí. ¡No te lo puedo creer! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Chule, chule, 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 chule! ¡Eduardo! ¡No! No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. ¡Chao! ¡Vete! Tengo aquí a Eduardo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No puede ser! ¡Dios mío! ¡Ven para acá! Mira, vete para allá, vete... No te preocupes. Debe de haber alguien abriendo esta puerta. Estoy segurísima. ¿Qué te dije? Les dije que había alguien abriendo esta puerta. Por suerte, es Zulito. Lo malo es que... Me hackearon aquí arriba, ¿de verdad? No te lo puedo de creer. Lo siento, Zulito, están aquí arriba. Mira, me voy. Es que según yo, sí estaba aquí arriba, ¿no? ¿A dónde vas? Vente. Vente, nos vamos de aquí, ¿te parece? Bueno, mira, no. No nos vamos. O tal vez sí. Está aquí adentro. ¿Qué haces? ¡Edu! ¡Ay, sí la salvó! ¡Uy, Edu, acabas de dar tu vida! No se preocupen. Mientras más me tardes, más sufrimiento va a tener. Mira. ¿Ven? ¡Zulito! ¡Zulito! Es que está aquí. ¡Zulito! Dios santísimo. No te lo puedo de creer. ¡Zulito, ven para acá! ¿Crees que te voy a dejar abrir esa puerta? ¿Crees que te voy a dejar abrir esa puerta, Eduardo? ¿Capturado? ¿A dónde? ¡Tengo ahí a Eduardo capturado! Está pasando demasiadas cosas. Edu, ven para acá. Aquí te quedas. ¿Quién salió? ¿Quién y de dónde salió? Eduardo, que no te vas a ir. Tú no entiendes. Tú no entiendes. Y no es que yo esté campeando, pero... Todos están aquí. Vale. Uno. Dos. Me voy a ir por este compa. Ven para acá, Carolito. ¿Tres? ¿Tú te quedas aquí? Yo termino de abrir esto, ¿verdad? No, no ha terminado. Vale. Me hago para allá. ¿Uno? Dios santísimo. ¿Para dónde se fue? Para acá está. Vale, vente. Aquí te quedas. Sorry. Y la compa está ahí. Mira. Por Carolito. ¡Ya no llegan! Ven. Me voy a ir por acá. Y por Eduardo tampoco ya no van a llegar. Sorry, Eduardo. Le tenía que haber dado a Zulito. Uy. Uy, de verdad creíste. ¿Quién no te había visto? Estás por aquí. Lo sé, lo sé, lo sé. Te vi por aquí. Ok. Ya. Seguramente ya se me escapan en nada y menos. Zulito. Te quedaste aquí. Vale. Me va a dar la vuelta por allá. Tú vete. Tú vete de aquí que yo le estoy cerrando el camino azulito. Zulito. 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 Ay, qué grosero me pareces. Ya váyase. Sáquense a los dos. Al menos me quedé con dos. Dios mío. Estuvo demasiado intenso esto. Es que se hizo un bucle, pero se salvaban y hackearon. Lo hicieron bastante bien. Qué bueno, qué bueno. Pero bueno, yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like y suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada, los quiero mucho. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.